Iglesia Filadelfia JB, perfecciona tu vida con la Palabra de Dios Bueno, buenos días hermanos, Dios les bendiga Vamos a esperar en la Palabra Y sé que la presencia de Dios está aquí Y con toda seguridad sé que Dios les ama Que el dulce Espíritu Santo de Dios está a su lado Y que esta Palabra viene de parte de Dios Y va a llegar a cada corazón que ha venido preparado a recibirla Y es una Palabra donde el Señor te va a levantar Te va a bendecir, te va a consolar, te va a fortalecer Amén Entonces vamos a abrir la Palabra del Señor En el Evangelio de San Mateo Capítulo 6, versículo 25 al 34 Mateo 6, 25 al 34 Y vamos a leer Por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida Que habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido Mirad las aves del cielo Que no siembran ni ciegan Ni recogen graneros Y vuestro Padre Celestial las alimenta No valéis vosotros mucho más que ellas ¿Y quién de vosotros podrá Por mucho que se afane Añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido ¿Por qué os afanáis? Considerar los lirios del campo Como crecen No trabajan ni hilan Pero os digo Que ni a un Salomón Con toda su gloria Se vistió así como uno de ellos Y si la hierba del campo Que hoy es Y mañana se echa en el horno Dios la viste así ¿No hará mucho más a vosotros Hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan Todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial Sabe que tenéis necesidad De todas estas cosas Mas buscad primeramente El reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Así que No os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá su afán Basta a cada día Su propio mal Amén Vamos a orar Cierren sus ojitos Padre bendito Señor Dios Todopoderoso y eterno Te doy gracias Padre Por tu presencia Gracias Señor Te damos Por tu palabra Que es viva Y eficaz Señor En esta mañana Pedimos Que seas tú Hablando A cada uno De nosotros Señor Que esta palabra Llegue a cada corazón Señor Gracias Señor Porque sabemos Que tu dulce Espíritu Santo Está con nosotros Padre bueno Padre bendito Te pido Señor Que cada persona Cada hermano Cada hermana Cada joven Cada jovencita Que escuche hoy Tu palabra Señor Sea fortalecido Levantado Consolado Padre bendito Toma control De todo Lo que se haga Aquí Señor Yo te pido Que te hagas Delante de mí Señor Y que tu gloria Señor Descienda Sobre esta Tu casa Padre bueno Dejamos nuestras vidas Y este tiempo hermoso En tus preciosas manos Toda la gloria Y toda la honra Es para ti Maravilloso Rey Amén Y amén Démosle el aplauso Al Señor Porque es Él El que va a hablar Amén La gloria de Dios Está aquí Un pasaje De la Escritura Muy, muy bonito Tal vez tú Y yo Lo hemos leído Muchísimo Pero Siempre el Señor Tiene esas perlas Maravillosas En la palabra Del Señor Y cada palabra Está para el tiempo De cada uno De nosotros Así que hoy El Señor Quiere decirte Que descanses En Él Solamente En los brazos De Dios Descansa En Dios Y uno De los problemas Más grandes Que vive el mundo Entero Es el afán Y la ansiedad El conocido Como el estrés Creo que todos Nos damos cuenta Hay muchas personas Llenas de estrés Enfermas Corren para un lado Para otro No duermen No comen No descansan Porque están Enfermas Cuando van al médico Vemos muchos Diagnósticos No tienen nada Ni siquiera Su corazón Están todos Afanados Y el médico Lo que dice Es tú tienes Estrés Y vemos nosotros Esto también En el pueblo De Dios Por eso es que hoy El Señor Nos está diciendo Que no al afán Y no a la ansiedad Y todo esto Comienzan a formarse En problemas En cada uno De nosotros Tanto espirituales Pero también Físicos Así que esto No es bueno Que esté En nosotros En nuestro corazón Y en nuestra mente Vemos nosotros A diario Muchas personas Desafortunadamente No podemos Decirles no Porque Lo escuchamos Por las noticias O alguien Nos comenta Muchas personas Que están Cargadas Están Fatigadas Y ellas Terminan Por Suicidarse Por acabar Con su vida Estas personas Están llenas De problemas No saben A quien Acudir Muchas 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 De ellas Que tristeza Decirlo Pero también Están en el Pueblo De Dios Hemos escuchado Algunos Líderes Algunos Misioneros Algunos Pastores Tienen 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 Problema Y hemos Tristemente Hace poco Escuchamos De un Pastor Con una Familia Tres Hijos Su Esposa Y que Pasó Se quitó La vida Y todo A causa Del estrés Y de la Ansiedad Así que Vemos Nosotros Muchísimas Personas Que están Llenas De esto Y quieren Acabar Con su Vida No quieren Seguir Adelante No quieren Esperar Y aún Los cristianos No quieren Esperar En Dios No confían En la Palabra Del Señor Y tenemos Todos Los que Estamos Aquí Porque Todos Somos Seres Humanos Tenemos Que tener Mucho Cuidado Con estas Emociones Son Emociones ¿Por qué? Porque le abrimos Puertas Al enemigo Ten Cuidado Con esto Tengamos Cuidado Con esto Porque Ellas Nos pueden Controlar Nuestra Vida ¿Y en qué Vamos a Terminar? De pronto Acabando Con nuestra Vida Así que Es una Palabra Muy bonita Todos De pronto Tenemos Problemas Hay situaciones Muy Difíciles Pero no Estamos Haciendo Lo que Pide La Palabra Del Señor Y hoy Vamos a Aprender Y vamos A pedirle Al Señor Que nos Libere De este Afán Y de esta Ansiedad Amén Así que Vamos a Comenzar Con nuestra Predicación Con nuestra Enseñanza Como Número Uno Romanos Vamos a Estar Para los Que toman Nota Escribiendo ¿Qué es La Ansiedad? ¿Qué es La Ansiedad? Como Número Uno La Ansiedad Significa Angustia Preocupación Intranquilidad Fatiga Y ahí Podemos También Escribir Otras Cosas El miedo La Inseguridad El temor Es Una Inquietud Un Deseo Por Saber Qué Pasará Mañana Repito Es Una Inquietud Un Deseo Por Saber Qué Pasará Mañana Y Esto Hermanos Lo Vemos En Muchos De Los Cristianos No Hacen Sino Pensar En El Día De Mañana Y Se Están Llenando De Mucho Afán Y De Ansiedad Están Pensando Qué Ir A Pasar Qué Ir A Hacer Será Que Me Voy A Casar Será Que Me Voy A Quedar Soltero Será Que No Sé Qué Será Que Si Sé Cuándo Pero No Hermanos Tenemos La Palabra Del Señor Dice Que Vivir El Día Y Hoy Es Domingo Vivamos El Día De Hoy Pero A veces No Hacemos Esto No Descansamos Nos Llenamos De Intranquilidad Nos Llenamos De Temores Será Que Mi Esposo Si Estará Trabajando O Será Que Está Con La Secretaria Mientras Que Él Está Juicioso Trabajando Y Tú Estás Llena De Estrés Y De Preocupación Y Esto Se Ve Todos Los Días Es Inevitable Hermanos Ver En El Mundo En Las Personas Que No Conocen De Dios Que No Han Nacido De Nuevo Que No Conocen El Evangelio Que Están Llenas De Esto De Estrés Y De Ansiedad Pero El Pueblo De Cristo Cuántos Son De Cristo Pero Los Redimidos Cuáles Son Los Redimidos Todos Todos Los Que Tenemos Al Señor Jesucristo Dentro De Nosotros Los Que Tenemos Al Espíritu De Dios Cuántos Tienen Al Espíritu Santo De Dios Todos Lo Tenemos No Debemos Pensar Así Amén Así Que Si En Este Uno Una Forma De Ansiedad En El Creyente Que El Creyente Deje Entrar A Su Corazón Repito El Señor Jesús No Aprueba Ninguna Forma De Ansiedad Que El Creyente Deje Entrar A Su Corazón Es Muy Claro Que Si El Señor Nos Dice En Su Palabra Que Confiemos En Él Es Muy Claro Que Si El Señor Nos Dice Que Tiene Control De Todo Es Muy Claro Que Si El Señor Dice Que Está Con Nosotros Siempre Que Su Presencia Está Con Nosotros Que Dejemos Todo A Los Pies Del Señor Pues Entonces Si No Le Creemos Pues No Le Agrada Esto Al Señor Que Que Pasa Contristamos Al Espíritu Santo De Dios Y Yo Creo Que Todos Los Que Estamos Aquí Ninguno Ninguno Deseamos Contristar Al Espíritu De Dios Lo Que Queremos Es Que El Señor Esté Agradado Con Nuestra Forma De Actuar Amén Entonces Leamos Mateo 6 Pero El Versículo 25 25 Mira Lo Que Dice La Palabra Del Señor Por Por Tanto Os Digo No Os Afanéis Por Vuestra Vida Que Habéis De Comer O Que Habéis De Beber Ni Por Vuestro Vestido Por Vuestro Cuerpo Que Habéis De Vestir No Es La Vida Más Que El Alimento Y El Cuerpo Más Que El Vestido Y A Veces Sucede Esto Estamos Afanados Por Todo Esto Siendo Que El Señor Suple Todas Nuestras Necesidades A Veces Tenemos Que Reconocer Delante De Dios Es Que Reconocemos Las Cosas Delante Del Padre Eterno Y Como Seres Humanos Debemos Reconocer Esto Pasa En Nuestras Vidas A Veces Renegamos A Veces Nos Afanamos Y Yo Quiero Decirles Hoy El Señor No Te Ha Abandonado Ni Me Ha Abandonado Porque Hoy Para La Gloria Y Honra Del Señor Estamos Con Vestidos O No Estamos Vestiditos Para La Gloria Y Honra Del Señor Hemos Comido Estos Días El Señor Nos Ha Dado Alimento Para La Gloria Y Honra Del Señor Anoche Una Bendición Grande Pudimos Acostarnos En Una Camita O No Tuvimos Una Cobija Tuvimos Un Techo Porque Nos Quejamos Porque Nos Somos Agradecidos Con El Señor Y El Señor En Su Palabra Dice Que Todos Los Días Él Nos Bendice Que Somos Benditos En Cristo Jesús Amén Bendito Y Alabado Sea El Señor Número Tres Dale La Gloria Al Señor Gracias Señor Bendito Y Alabado Sea Número Tres La Persona Ansiosa Y Ahí Vamos A Colocar También Los Afanados Los Cargados Los Preocupados Todo Esto La Persona Ansiosa Mire Que Importante Niega Niega El Amor La Sabiduría Y El Cuidado De Su Creador Ustedes No Creen Que Dios Les Ama Cierto Que Si Yo Digo Que Si Y Nos Ama Muchísimo Nos Ama Bastante Porque Porque Ahí Vemos El Cuidado Del Señor Cuantas Personas Hoy Están En Un Hospital En Una Clínica Una Enfermedad Un Accidente Lo Que Haya Sido Pero Hoy Todos Para La Gloria De Dios Estamos Bien Porque Hemos Podido Venir Caminar Y Estar Aquí En La Presencia Del Señor Entonces Por Qué No Hacer Caso A La Palabra Del Señor Que Dice Que Nos Ama Quiero Decirte A Ti Mujer Hoy Veía Llorando A Muchas Personas En La Alabanza Y En La Adoración Hombres También Pero No No Soy Yo La Que Estoy Hablando Es El Señor El Que Da La Palabra Y Él Hoy Te Dice Que Te Ama Que Te Ama Que Te Ama Que Te Ama Demasiado Las Personas Que Están A Tu Alrededor No Te Dan Amor Pero Hoy El Señor Dice Que Él Te Ama Mucho Entonces Dejemos La Ansiedad Porque Estamos Negando La Sabiduría De Dios Él Es Sabio Y Él Sabe Por Qué Son Las Cosas Y Dice También Que Negamos El Cuidado De Nuestro Creador Tú Estás Bajo Las Alas Del Todo Poderoso Tus Hijos Están Bajo La Protección De Dios Tus Finanzas Están Bajo La Protección De Dios Tu Hogar Está Bajo La Protección De Dios Créenlo Todo Está Bajo La Protección Del Todopoderoso Leamos El Mateo Capítulo 6 El Versículo 26 Al 32 Y Vuelve A Reafirmar El Señor En Su Palabra Mira Lo Que Dice Mirad O sea Que nos Demos Cuenta Mirad Las Aves Del Cielo Que No Siembran Ni Ciegan Ni Recogen En Graneros Y Vuestro Padre Celestial Las Alimenta Vemos Que Todos Los Días Alimenta El Señor A Los Animal Pero Mira Y Viene La Pregunta No Valéis Vosotros Mucho Más Que Ellas Yo Digo Si Yo Valgo Mucho Más Porque El Señor Paga Un Precio Muy Alto Por Mí Y Por Ti Y Ahí Está El Valor Y Dice La Palabra Y Quién De Vosotros Otra Pregunta ¿Y quién De Vosotros Podrá Por Mucho Que Se Afane Añadir A su Estatura Un Codo Y Por El Vestido Date Cuenta ¿Por qué Os Afanáis Considerar Los Lirios Del Campo Como Crecen Ni Trabajan Ni Hilan Pero Os Digo Que Ni Aún Salomón Con Toda Su Gloria Se Vistió Así Como Uno De Ellos Y Si La Hierba Del Campo Que Hoy Es Y Mañana Se Echa En El Horno Dios La Viste Así Viene Otra Pregunta ¿No Hará Mucho Más A Vosotros Hombres De Poca Fe ¿Dónde Está Tu Fe? Tenemos Que Tener La Fe En El Todopoderoso Porque Aquí Estamos Leyendo Que Él Es El Todopoderoso Luego El Señor Vuelve A Repetir Y Nos Vuelve A Decir ¿Por Qué? Porque Nos Conoce Afanándonos Dice No Os Afanéis Pues Diciendo ¿Qué Comeremos O qué Beberemos O qué Vestiremos? Porque Los Gentiles Los Que No Conocen De Dios Buscan Todas Estas Cosas Pero Vuestro Padre Celestial Sabe Que Tenéis Necesidad De Todas Estas Cosas El Señor Sabe Por Medio De El Espíritu Santo De Dios Él Sabe Qué Necesitas Él Sabe Qué Milagro Estás Esperando Él Sabe Cuál Es Tu Situación Así Que Vuelve El Señor A Hacernos Esta Invitación En El Primer En El Primer Servicio Yo Les Decía Y Les Insistía Como El Señor Tu Padre Y Mi Padre Nos Habla Por Medio De La Palabra De Dios Con Un Amor Que A veces Nosotros Cuando vamos A compartir No hablamos Con el Mismo Amor Y Él Nos Habla Siempre Con un Amor Tan Hermoso Tan Hermoso Le Fallamos A veces No Hacemos Caso A su Palabra Y Él Y Cuando nos Habla Nos Habla En Amor Y Vuelve Y Aquí Nos Está Haciendo Una Invitación Con Que Amor Y Nos Dice No Sientan Afán No Sientan Ansiedad No Se Preocupen Por Las Cosas Necesarias De Comer De Vestir Dice La Palabra ¿Por Qué? Porque Nos Va A quitar El Gozo Y La Paz Y Cuando No Hay Gozo Y No Hay Paz Hermanos Tremendo Es Cuando La Persona A Quien Busca A Las Personas Del Mundo Y Qué Hace El Diablo Pues Llevarlas A Donde No Tienen Que Ir Por Eso Es Que La Persona Tantos Jovencitos Que Hemos Visto Nosotros Aún Hay Cristianos Jovencitos En Consejería Que Me Lo Dicen A Uno Quiero Quitarme La Vida No Quiero Vivir Más Es Cuando Nosotros Tenemos Que Presentarle A Un Señor De Amor Un Señor De Paz Porque Porque Está Angustiado Está Preocupado Y Esto Dice El Señor En Esta Mañana No Me Agrada Dice No Me Agrada Entonces Hermanos Yo Les Digo Lo Que Hemos Leído Si El Señor Se Preocupa Si El Señor Les Da Si El Señor Les Provee A Las Personas Que Son Del Mundo A Las Que Tantas Veces Le Han Dado La Espalda Al Señor Cuanto Tú Le Has Predicado A Tu Misma Familia Y Te Dicen No No Quiero Ir No 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 Yo Así Estoy Viviendo Bien Están En El Mundo Están En Cosas Feas Están En El Alcoholismo En Tantas Cosas Feas Y Dice La Palabra Si A Estas Personas El Señor Les Da Cómo No Te Va A Dar A Ti Cuántas Personas Están En El Mundo Que Conocemos Y En Cosas Tan Feas Que Uno Dios Mío Dice Señor Y El Señor Les Da Cuando Tú Le Dices Mira El Señor Te Bendice El Señor Te Da Él Es El Que Te Está Proveyendo Y Te Contestan O Me Contestan No Es Porque Yo Trabajo Es Porque Tengo Trabajo Es Porque Yo Me Friego Y Porque Yo Tengo Esto Mentiroso Satanás Mentiroso Satanás Es Porque El Todopoderoso Tiene Misericordia Y Amor Por Ellos Amén Mucho Más A Ustedes Mucho Más A Ustedes Bendito Y Alabado Sea El Señor Entonces Que Nos Dice La Palabra Nosotros Todos Los Que Estamos Acá Porque Si Estamos Aquí Reunidos En La Casa Del Señor Es Porque Le Amamos Porque Queremos Venir A Escuchar La Palabra Porque Todos Los Que Estamos Aquí Sabemos Que La Palabra La Está Diciendo Es Dios No Un Hombre Es El Señor Y Tú Hoy Te Levantaste Temprano Y Viniste Con Mirando El Reloj Y Oras Son Cuánto Durará La Palabra No Porque Tú Estás Ahí Sentado Y Sentadita Estás Feliz Escuchando La Palabra Diciendo Señor Hoy Me Vas A Hablar Hoy Me Vas A Bendecir Hoy Me Vas A Exhortar Hoy Me Tu Pastor Y Nada Te Faltará Amén Nada 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 Es Nada En el Nombre De Jesús Nada Te Va A Faltar Hay Que Creer Es En La Palabra Del Señor Leamos Mateo 7 11 Es Bonita Esta Cita También Para Que La Anotes Mateo 7 11 Pues Si Vosotros Siendo Malos Aquí Quiere Decir Que Nosotros Como Humanos Pues No Somos Santos Santos Cometemos Errores Porque El Único Santo Es El Señor Sabéis Dar Buenas Dádivas A Tus Hijos Nosotros A Los Hijos Les Damos Lo Mejor A Nuestros Hermanos Les Damos Lo Mejor Preparamos Un Sermón También Dándolo Mejor No Lo Que Primero Leamos Si no Tenemos Que Buscar La Presencia De Dios Día Y Noche Para Que Él Nos Hable Para Poder Les Dar A Ustedes La Palabra Porque Que Somos Hijos De Dios Dice Mira La Pregunta Que Hay Acá Cuánto Cuánto Más Vuestro Padre Que Está En Los Cielos Dará Buenas Cosas A Los Que Le Pidan Bendito Sea El Señor Con Esta Comparación Que Estamos Leyendo Jesús Nos Dice Que Él Es Nuestro Padre Y En Esta Mañana Quiero Decirte Nuestro Dios Todopoderoso Es Tu Haces Que No Tengo A Nadie Es Que Me Siento Solo Me Siento Triste Hermano Gózate Como Me Gozo Yo Tú Tienes A Tu Padre El Rey De Reyes El Señor De Señores El Médico De Médicos El Que Consuela El Que Levanta Amén Créelo Tú Eres Un Hijo De Dios Del Altísimo Del Altísimo Bendito Señor Así Que No Tienes Por Que En Este Momento De Tu Mente Dile Señor Hazme Libre Y Sentadito Sentadita Porque A eso Viene Uno La Palabra Libera También La Palabra Libera Y El Diablo Ya No Te Va Oprimer Más En Esa Mente Porque Tú Eres Un Hijo De Dios Tú Vales Mucho El Señor Te Quiere Demasiado Como Una Perla Preciosa Y El Padre Es Maravilloso Nuestro Amor Del Señor Tenemos Todo Mis Hermanos Pero Mire Lo Que Dice Acá Que El Señor Nos Da A Los Que Me Pidan Me Pidan Dice El Señor Así Que Tenemos Todos Todos Tenemos Que Pedir Pedir Todos Tenemos Que Pedir Hablar Con El Señor Y El Señor Te Responderá Y Me Responderá La Palabra Misma Lo Dice Pide Y Te Daré El Señor Dice Clama A mí Y Yo Te Responderé El Señor No Te Dice Ve Allí Donde El Vecino Ve Allí Donde El Familiar Deme No Tenemos Al Que Suple Todas Nuestras Necesidades Porque No Hablas Con Él Porque No Te Levantas Temprano Espero Que Ustedes Se Hayan Levantado Muy Temprano De Madrugada Y Más Que Vinieron Al Segundo Servicio Y Hayan Estado En La Presencia Del Señor Un Buen Tiempo Porque Entonces Cómo Te Alimentas Es Hablando Y Al Señor Dice Que Le Pidamos A Los Pies De Cristo Es Que Recibimos Todo Leyendo La Palabra Del Señor Espero Que La Hayan Leído Antes De Venir Su Porción De Palabra Porque Si No La Conocen La Palabra Pues No Conocen A Un Dios Todopoderoso Hay Que Leer La Palabra De Dios Con Eso Nos Apropiamos De Las Promesas Nos Apropiamos De Todo Lo Hermoso Que Habla El Señor Para Nosotros Y Ya No Vivimos Ansiosos Y Desesperados Porque Porque La Palabra Dice Que Él Suple Todas Nuestras Necesidades Leen Mateo Capítulo 6 33 6 33 Lo Que Debemos Hacer Más Buscar Eso Es Para Ti Es Para Mí Para Todos Más Buscar Primeramente Que Es Primeramente Lo Primero Las Primicias Antes De Entonces Buscar Primeramente Que El Reino De Dios Y Su Justicia Y Que Pasa Todas Estas Cosas O Serán Añadidas Si Lo Que Tú Estás Pidiendo Lo Que Tú Estás Pidiendo Lo Que Tú Estás Pidiendo Y Lo Que Yo Estoy Pidiendo Nuestro Deber Dice La Palabra Del Señor Es Buscar La Presencia De Dios Sin Buscar La Presencia De Dios Hermanos Estamos Muertos Muertos En cambio Buscando La Presencia Del Señor ¿Cómo La Busco? En El Devocional Todos Los Días Leyendo La Palabra Del Señor Ayunando Tiene Poder El Ayuno Para Romper Cantidad De Cosas Ayuna Tú No Te Vas A Desmayar Ni A Morir Porque Tú Lo Estás Haciendo En El Espíritu Cuando Menos Pienses Ya Pasó Un Día En Ayuno De Pronto Algunas Personas Mediodía Pero Qué Bendición Poderle Decir Al Señor Te Hay 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 Cristianos Que Manipulan La Palabra ¿Por Qué? Porque La Misma Palabra del Señor Dice Que Nos Da Todo Nos Suple Todo Nos Bendice Y Si Es Verdad Pero Por Esto Hay Algunos Que No Trabajan Entonces Se Volvieron Unos Zánganos Y La Palabra De Dios Dice Que El Que No Trabaje Que No Coma Entonces Hermanos Cuidado Con Esto Hay La Casa Que La Esposa Trabaje Y Tú Diciendo No Es Que Estoy Esperando Bendiciones Y Bendiciones Y Estoy En La Presencia Del Señor Mentiroso Y Todo El Día Viendo Televisión Entonces Cuidado Con Manipular Esto Vamos A Leer Lucas Un Pasaje Muy Bonito 10 38 Al 41 Lucas 10 38 Al 41 Ahí Nos Está Hablando También Que Debemos Buscar Primeramente Las Cosas De Dios Vamos A Leer Dice Aconteció Que Yendo De Camino O sea El Señor Jesús Entró En Una Aldea Y Una Mujer Llamada Marta Le Recibió En Su Casa Estamos Hablando De Marta Y María Las Hermanas De Lázaro Esta Tenía Una Hermana Que Se Llamaba María La Cual Sentándose Escucha Sentándose A Los Pies De Jesús Oía Su Palabra Así Como Deleitándonos Es tan rico Escuchar La Palabra Del Señor Y Yo Sé Que Cuando Salen Ahorita Pues Uno Dice Ay Que Gozo Adoramos Cantamos Alabamos Oímos La Palabra Y A uno Le da Tristeza Muchos Nos Nos Gustaría Seguir Y Seguir Y Seguir Pero Hay Que Ir A la Casa Pero Así Estaba Dice Pero Marta Mira Se Preocupaba Con Muchos Quehaceres Y Acercándose Mi Hermana Me Deje Servir Sola Ya Estaba Llena De Rabia De Ira Tenía Una Chispa Dice No Te Da Cuidado De Que Mi Hermana Me Deje Servir Sola Dile Pues Que Me Ayude Y Mira El Señor Como Vuelvo A Decirlo Señor Habla Tan Lindo Con Una Paz Con Un Amor Dice Jesús Le Respondió Marta Marta Afanada Y Turbada Estás Con Muchas Cosas Hablamos De Marta Estaba Pasando Por Esta Situación Toda Afanada Toda Ansiosa Y De Pronto El Señor Nos Está Mostrando Que De Pronto Algunas De Nosotras O Los Caballeros Hay Días Que Andamos Así Pero Mira Este Ejemplo Tan Bonito Marta Mira Marta Lavaba Cocinaba Planchaba Limpiaba Que Hacía Planchaba De Todo Pero En Ese Momento Que Estaba El Señor Jesús Pues Él Entró Y María Se Sentó A los Pies De Él A Escucharlo Hablar Esa Escena Digo Yo Uno se La Imagina Lo Más Hermoso Porque Sabemos Por ejemplo Que Aquí Dios Está Y Dios Está Aquí Pero Ella Que Lo Veía Ella Lo Tenía Ahí Cerquita Y Sabemos Porque Nos Sentimos La Presencia De Dios Uno Siente Al Espíritu Santo Al Lado Pero Ella Estaba Haciendo Algo Tan Bonito Estaba Oyendo Al Señor Estaba Sentada Estaba Feliz Dice Escuchando La Palabra Pero Marta Le Dice Al Señor Mira Esa María No Hace Nada Pero Nada Todo Lo Hago Yo Y El Señor Le Responde No Ella Escogió Lo Mejor Lo Que Tenía Que Hacer Y Hoy En El Nombre Del Señor Te Digo Escoge Eso Estar Al Lado Del Señor Escucha La Palabra Del Señor Que Cuando Tú Estés En Esta Situación De Pronto De Afán De Ansiedad De Angustia De Miedo Cuando Tú Estás Escuchando La Palabra De Dios ¿Cómo La Escuchas? Leyendo La Palabra Del Señor Escuchando Un Sermón El Señor Te Hablará Y Dice El Señor Que Ella Escogió La Mejor Parte Hermanos Todo Tiene Un Tiempo Tiempo Para Todo Pero Hay Que Vivir El Día De Hoy ¿Quiénes Reconocen Aquí Que Son Afanados Que Son Ansiosos Hermanos Todos Tienen Que Levantar La Mano Que Pena Que Tristeza Porque Esta Es El Señor Preguntando Y El Espíritu Santo Conoce Bueno A mí Me Pueden Mentir O No Soy Una Humana Pero El Espíritu Santo Está Diciendo Mentiroso Mentirosa Levanta Tu Mano Para Que Yo Pueda Hacerte Libre Yo También La Levanto Entonces Escribí Algo Para Que Estas Personas Que Creo Que Somos Todos Dejemos Esta Ansiedad Y Le Escuchemos Al Señor Y Hagamos Caso No Vivamos Con Afán Ni Ansiedad Porque Dividimos Nuestra Mente Y Desviamos La Atención De Dios Esto Es Cierto Si Nosotros Solamente Estamos En Las Cosas De Dios Pues Estamos En Las Cosas De Dios Pero Cuando Empezamos A Afanarnos Y A Pensar A veces Nos Hacemos Unas Películas O No Mi Hijo Dónde Estará No Eso Sufrió Un Accidente No Mire La Hora Que Es No Seguro Ahorita Como Los Están Atracando Tanto Por Todo Lado Lo Atracaron Allá Lo Pararon Claro Le Quitaron El Celular O No Mi Esposo No Lo Estrellaron O Estaba Allá Con La Vieja Con La Mona Y El Pobre Señor Está Allá Trabajando Si Son Muchos Ejemplos Que El Señor Nos Da Muchos Ejemplos Que Pasa Nos Llenamos De Todo Esto Y No Dios Si Estuviéramos Quieticos El Señor Nos Dice Tranquilos Tranquilos Y Es Cuando Una Mamá O Una Esposa O Un Hijo Dice Mi Hijo Está Con El Señor Los Ángeles Del Señor Están Alrededor De No Hay Nada Ni Nadie Que Les Haga Daño O No Eso Es Lo Que Debemos Pensar Todos Nosotros Amén Tus Hijos Están Con El Señor Otra Cosa Es Que Afecta Nuestras Relaciones Personales Porque Descargamos Todo En Ellos Tú Estás Tan Tranquila Tan Tranquilo Ay Rico Porque Uno Está Oyendo La Alabanza Mientras Uno Hace El Oficio Y Todo Esto Y Viene Tu Hermana Tu Prima Tu Amiga Y Te Llena De Temores Y De Angustia Como Terminas Tú Pues Lo Mismo Entonces Tengamos Cuidado Con Esto Hermanos Porque Nosotros Podemos Y Esa Persona Tenía Una Relación Personal Tan Bonita Que Cuando Tú Vas A Llamarla Te Dice Ay No Yo Voy a Salir Ya No Quiere Ni Recibirte Porque Tú Estás En Ese Momento Lleno De Temores De Todo Y La Llena De Temores Y Toda La Otra Persona Y También Yo Digo Que Cada Uno Tenemos Nuestras Cosas Y Nuestros Problemas O No Y A veces Lo Llenan A Uno Otro Nos Lleva A Tomar Decisiones Equivocadas Por Ser Tan Afanoso Por Ser Tan Ansioso Que Pasa Firmas Un Papel Donde El Señor Te Decía No Vayas A Firmar Cuidado Ojo Pilas Que Te Van A Quitar La Casa Ay Es Que Yo Sentía Y No Tenía Que Ser Ya El Señor Te Dice ¿Ves Por Que Firmaste La Que Está Que Se Casa Rapidito Entonces No Se Vete Con El Señor No Ora No Espera Que El Espíritu Santo Le Hable Y Cualquier Bobo Que La Mire Con Ese Le Sonre Y Se Casa Y Acá En La Iglesia Esto Ya Treinta Año Treinta Veinte Años Que Llevamos Nosotros Veinte Años ¿Verdad? Que Consejerías Que Vemos Nosotros Y Sobre Todo Yo Que Soy Mujer Y Vienen Golpeadas Vienen Verdad Maltratadas Cómo Les Pegan Y ¿Quién Las Mandó? ¿Quién Las Mandó? Por El Afán Que Porque Me Iba A Quedar Soltera Tomamos Decisiones Si El Señor Te Dice El Carro Es Verde Pues Va A Ser Verde Y Tú Compras Uno Azul Pues Ahí Está Se Va A Varar Esperemos En El Señor A Veces Las Personas Cristianas Dicen En Ciertas Cosas Le Hacemos Caso Al Señor O No No Digan Que No En Ciertas Cosas Pero En Otras Yo Siento Es Que Lo Tengo Acá Siento Que Esto Es Del Señor ¿Cuál Siento Que Es Del Señor Es El Diablo Es El Equivocadas Y Otra Nos Roba Nuestro Gozo Y Nuestra Paz Claro Porque Estamos Afanados Estamos Pensando Una Cantidad De Cosas Que No Tenemos La Paz Del Espíritu Santo El Gozo Del Espíritu Santo Y Sé Que Ahorita Lo Tienen Porque Estuvimos En Un Momento De Adoración Y Alabanza Y No Me Digan Que No Que En Cada Canción El Señor Nos Habló Y Me Habló Y Me Abrazó Y Me Decía Que Me Ama Que Tranquilo Que Nos Va Dar Todas Sus Promesas Que Nos Suplirá O No Entonces Estamos Con La Paz Del Señor Y Cuidado Porque Pueden Haber Divisiones En El Hogar El Esposo Piensa Una Cosa La Esposa Otra El Esposo Lleno Del Espíritu Santo Y La Esposa Como Esta Marta Entonces Tengamos Mucho Cuidado Y Otra Cosa Nos Podemos Enfermar Cuando Uno Va Al Médico Cuando Uno Está Sentado Mientras Le Hacen Pasar A Uno La Fichita Esa Que Le Toca Uno Esperar Cuando Uno Ve Personas Que Salen Que Te Dijo El Médico Uno Escucha Y No Que Tengo Estrés Que Tengo Estrés Y Ahora Todos Tienen Estrés Los Niños Tema Muy Bonito De Lo Que Es El Afán Y La Ansiedad De Los Niños Cuando Tienen Sufren De Matoneo Cuidado Tienen Que Llegar A Sus Casas Y Ministrar A Los Niños Si Tu Niño No Está Durmiendo Si Tu Niño No Está Comiendo Si Tu Niño Llora Hay Muchas Cosas Que Te Pueden Avisar Que Está En Esto Y De Pronto Tú Mismo Tú Misma Como Adulto Estás Llenando Al Niño De Ese Afán Y La Ansiedad Porque No Llega El Esposo Y Coge Al Chinito Y Al Chiquito Mira Tu Papá Tu Papá No Llega A Tu Papá Le Pasó Al El Niño Si Mamá Mamá Entonces Cuidado Porque Todo Esto De Verdad Lo Vivimos Pero Hoy El Señor Nos Va A Ser Libres Si Yo Lo Creo Amén Bueno Segundo Dámole La Gloria Al Señor La Palabra Es Para Todos Nosotros Amén Ustedes No Les Gusta Que El Señor Les Hable Ay Claro Y Que Nos Hable A Toda Hora Y Nos Diga Y Si Quiere El Señor De Verdad Nos Exhorte Porque Es Que Esa Es La Vida Cristiana Es No Fallarle Al Señor Es Cambiar Es Un Cambio De Vida Un Cambio De Vida Número Dos Romanos Cómo Acabar Con La Ansiedad Cuántos Quieren Acabar Con Esto Y Hoy Se Va Acabar Hoy Vas A Salir Libre Amén Cómo Acabar Con La Ansiedad Son Seis Punticos Rápido Número Uno Anota Aprendiendo A Confiar En La Fidelidad De Dios Aprendiendo A Confiar En La Fidelidad De Dios ¿Por qué No Le Dices A Tu Hermanito A Tu Hermanita Dios Es Fiel Pero Con Ganas Dios Es Fiel Y Yo También Te Digo Que Dios Es Fiel Y Muy Fiel Vamos A Leer Mateo 6 26 Mirad Las Aves Del Cielo Que No Siembran Ni Ciegan Ni Recogen En Graneros Y Vuestro Padre Celestial Las Alimenta Nosotros No Vemos Todos Los Días Esa Cantidad De Pajaritos Muertos Por Toda La Call No Como Decía El Pastor Creo Que Fue Este Domingo Que Les Decía Que Él Y Así Es Así Es El Pastor Se La Pasa Mirando Y Dice Pero Este Pajarito Porque Pica Y Pica Está Comiendo Que Comerá El Señor Echará A El Alimento Y Dice Y Vuestro Padre Celestial Las Alimenta Viene La Pregunta ¿No Valéis Vosotros Mucho Más Que Ellas Tú No Vales Más Claro Que Sí Así Que Dios Es Fiel Con Las Criaturas Dios Es Fiel Con Toda La Naturaleza Pero También Dios Es Fiel Con Todos Los Hijos De Dios Ahora Es Fiel Con Los Que No Lo Con Con Las Personas Que Obran Tan Feo Tan Mal Que Andan Sucias De Pecado El Señor Dios Todopoderoso No Podrá Escucharlos A Ustedes Y Responderles Claro Que Sí Amén Salmo 37 5 Este Es Bonito Salmo 37 5 Mira Lo Que Dice El Señor O Te Dice El Señor Encomienda Jehová Tu Camino Y Que Confía En Quién En Él Y Si Confías En Él Que Pasará Él Hará Lo Primero Que Dice Es Encomienda A Quién A Dios A Nuestro Padre Celestial Y Cómo Le Encomendamos Algo A Dios Cómo Orando Muy Bien Orando Y Qué Es Orando Hablando Que Con Él Que Tú Le Cuentes Imposible Que Tú No Hables Con Él Yo Si Hablo Mucho Con Él Y Bien Temprano Y Hasta Tomándome Mi Tintico Háblale Al Señor Hoy vi Muchas Personas Llorando Háblale Al Señor Abre Tu Corazón Y Dile Hay Personas Que Dicen Pero Es Que El Señor Ya Sabe El Señor Como Como Nos Hizo Pues Él Sabe Lógico Que Él Sabe Pero Si Está En Su Palabra Tenemos Que Pues Hacer Caso A La Palabra O No Dice Que Le Hablamos Él Inclina Su Oído Él Te Escucha Y Mira Tan Hermoso Él Así Así Él Escucha Pero ¿Por qué Te Estoy Enseñando Que Le Cuentes Porque No Te Va A Robar La Paz Amén Bendito Señor Señor Es Lindo Precioso Gracias Señor Mis Preciosos Confíen En Él Y Hoy El Señor Nos Está Diciendo Y A Mí También Confía En Mí Y Voy A Ser Y Yo Lo Creo Yo Lo Creo Número Dos Cómo Acabar Con Esto Entendiendo Que Somos Valiosos Para Dios Mi Preciosa Hermana O También Mi Hermano Tal Vez Las Personas Que Tú Amas O Que Tienes Alrededor Nunca Te Dan Un Abrazo Nunca Te Dan Una Palabra De Amor Te Rechazan Y Te Duele Pero Y Papito Dios Que Es Tan Lindo Y Maravilloso Hoy Te Dice Que Tú Vales Mucho Así Tu Esposo Te Diga Que No Vales Nada Que Eres Como Una Basura Que No Sirve Sino Para Lavar Y Planchar Mentiroso Satanás Tú Vales Mucho Tú Eres Una Piedra Preciosa En Las Manos Del Señor Amén Gracias Señor Yo Yo Quiero Decirte Que Tú Eres Muy Importante Así Te Diga El Que Te Diga Que No Si Tú Eres Muy Importante Para Papito Dios ¿Por qué? Porque Dios Entregó A Su Hijo Jesucristo Entregó Lo Más Valioso Y Lo Hizo Por Mí Por Ti ¿Cómo No Decirle Al Señor Que Valemos Mucho ¿Cómo No Decirle Y ¿Por qué Entregó A Su Hijo? Porque Te Ama Y Porque Me Ama Porque Los Ama Todos Ustedes Aunque No Entiendas En Este Momento La Situación En La Que Estás Pasando A Veces No Entendemos Hay Cosas Que No Entendemos Y Esto No Es Para Solo Las Ovejitas De La Iglesia Esto Aplica Para Los Líderes Esto Aplica Para Los Pastores Porque También Pasamos Por Situaciones Demasiado Difíciles Que Uno En Su Conciencia Uno Dice Estoy Sirviéndole Bien A Dios Estoy Caminando Bien Y Mira Por Qué Paso Esto Pero Hermanos Hoy El Papito Dios Precioso Y Maravilloso Dice Aunque No Entiendas La Situación Que Está Pasando En Tu Vida Yo Te Amo Y Con El Amor Del Señor Tenemos Todo Amén Juan 3 16 Mira Juan 3 16 Porque De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Ha Dado A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que Cree En Él Cuantos Creen En Él No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Eso Es para Ti Dios Nos Ama Poquito Dios Nos Ama Poquito No Dios Nos Ama Inmensamente Tú Eres Hija De Dios Tú Eres Hijo De Dios Él Tiene El Poder Para Solucionar Tu Problema Él Tiene El Poder Para Solucionar Tu Problema Él Es El Dueño De Todo De Todo Lo Que Existe Y Si Tú Eres Hijo E Hija Será Que Le Queda Difícil Al Señor Respondernos No No Él Nos Ama Y Él Va Solucionar Todos Los Problemas A Veces Somos Injustos A Veces Renegamos A Veces Leyendo La Misma Palabra O Escuchando Una Predicación Por Dentro Estamos Diciendo No So Que Tal No Si Mira Ya Cuánto Llevo Con Esto Hermanos El Señor Siempre Responde Pero A veces No Responde En el Momento Que Queremos Y Bendito Si Al Señor Yo Siempre Le Digo Al Señor Yo Le pido Pero Cuando No Yo Digo Señor Tú Haces Haces Las Cosas Perfectas Nosotros Si Nos Equivocamos Pero Él No Cuando Responde Es Porque Es En El Tiempo De Él En El Tiempo De Él Y Si Tú Estás Pasando Por Una Dificultad Un Problema Una Prueba Bueno Hoy No Me Meto Con Esto De Pruebas Después Les Compartiré Un Sermón De Pruebas Pero Si Estás Pasando Por Esto Hermanos Y Hermanas Dios Quiere Enseñarte Algo Y Enseñarme Algo Y Es Así Cuando Pasa El Problema La Situación Nosotros Decimos He Aprendido Algo Y Siempre Aprendemos Algo Así Que Dios Tiene Un Propósito Maravilloso En Esta Prueba Tú No Estás Sola Tú No Estás Solo Yo Estoy Pasando Por Prueba Sé Que No Estamos Solos Mi La Familia Estamos Con El Rey Con El Todopoderoso Con El Gran Yo Soy Amén Gracias Señor Gracias Gracias Señor Otro Tercero Orando Más Tiempo Y Llevando Nuestras Cargas A Él Mis Preciosos Algo Que Les Enseño Y Algo Que Hago Todo A Los Pies De Cristo Lleva Tu Carga A Los Pies Del Señor Y A Los Pies De Dios Es Que Recibimos El Milagro Mateo 6 33 Busca Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todas No Unas Todas Estas Cosas O Serán Añadidas ¿Qué Pasa Debemos Dedicar Más Tiempo A Las Cosas De Dios Que A Las Cosas Del Mundo Cuidado Con Lo Que Estás Haciendo El Señor Exige Una Vida En Santidad Apartados Separados Dedicados Para El Todopoderoso Tú Mismo No Te Puedes Engañar Hermano Y Hermana El Señor Dice Que Todo En Dios Y Que Estemos En Las Cosas De Dios Pues Hagámoslo Mira Salmos 55 22 Este También Es Para Nosotros Para Mí Echa Sobre Jehová Tu Carga Echa Sobre Jehová Tu Carga Y Él Te Sustentará No Dejará Para Siempre Caído Al Justo Entrégale En Este Momento Tu Problema Entrégale En Este Momento El Espíritu Santo Está Ahí Al Lado Tuyo Cargas Entrégale Tu Enfermedad Entrégale Tu Hogar De Pronto Tu Esposo Se Fue Tu Esposa Se Fue Tus Hijos Se Fueron Dice Entrégame Ahora No Es Cuando Salgas Hagámoslo Ahorita Entrégale Tus Finanzas Entrega El Trabajo Todo De Pronto El Deseo De No Estar Más Solito Ni Solita Entrégaselo Al Señor Y El Señor No Te Coloca Cargas Que Tú No Puedas Soportar No Él Nunca Te Desamparará Espera En Mira Mira el Salmo 37 4 Este Es Muy Lindo Deleítate A sí Mismo En Jehová Y Él Te Concederá Las Peticiones De Tu Corazón Yo También Les Hago Una Pregunta ¿Cómo Dios Nos Concederá Las Peticiones De Nuestro Corazón Deleitándonos Que es Deleitarnos En El Señor Es Disfrutar De La Palabra Y La Estamos Disfrutando Creyendo Cogiéndola Para Nosotros Es Cantarle Hoy Has Venido Y Yo Sé Que Le Cantaste Al Señor Así Que Sea Con La Que Tenga Aunque El Señor Siempre Nos Dice Que Tenemos Una Voz Hermosa Porque Todo Lo Que Tú Le Cantas Y Le Adoras Y Le Adoras Al Señor Sube Como Olor Fragante A Él Yo Siempre Le Digo Señor No Sé Cantar No Canto Muy Bonito Pero Siempre Toda La Vida Me Gusto Cantar Y Cuando Tenía Mis Hijos En El Vientre Cantaba Muchísimo Y Yo decía Ay Señor Que Algún Día Mis Hijos Cuando Nazcan Y Crezcan Te Canten Pero Mira Yo Siempre Siempre Que Le Adoro Al Señor Digo Pues Perdona Mi Voz Pero Como Lo Hago Con Tanto Cariño Y Tanto Amor Yo Sé Que Sube Como Olor Fragante Al Señor Y Él Se Agrada Él Se Agrada Amén Bendito Señor Jesús Gracias Señor Bendito Seas Tú Mira Hermanos Cuántos Hermanos De Aquí O Hermanas No Le Creyeron Al Señor Y Si Dios Habla Hoy Es Porque Él Sabe Hace Años Tú Estabas Pidiendo Algo No Estoy Diciendo Que No Pidas Que No Tengas Sueños Claro Que Sí Pero No Le Creyeron No Se Cumplió En Ese Momento Que Tú Esperabas Y Echaron Todo Al Piso Y Enterraron Su Sueño ¿Por Qué? Porque Están Preocupados Y Todas Estas Cosas Y No Le Creyeron La Palabra Del Señor Hay Una Preocupación Que No Es Pecado Se Me Olvidó Decirles Un Ejemplo Cuando Recibimos Una Llamada Una Noticia De Que Nuestro Familiar Se Murió Cuando Recibimos Una Noticia De Que Algún Familiar O Amigo Alguien Que Amamos Tuvo Un Accidente Cuando Pasó Algo Terrible Y Nos Enteramos Hay Que Pasa Pues Ahí Nos Preocupamos Porque Malaria Yo Decir No Te Preocupes Como Que No Eso No Es Pecado Porque Porque Ahí Mismo Recibimos Eso Nos Preocupamos Pero Que Hacemos O Es Un Consejo Para Los Que No Lo Hacen Ahí Mismo Nosotros Nos Arrodillamos Antes De Cualquier Cosa Nos Arrodillamos Y Le Pedimos Al Señor Si Está Enfermo Si Señor Tú Eres El Médico Algún Médico Que Puede Asistir A Mi Esposo A Mi Esposa Bueno A La Persona Sabemos Que Tú Estás Allí Padre Bendito Estamos Llorando Pero Estamos Derramando El Corazón Alguien Que Se Murió Señor Pues Duele Muchísimo Muchísimo Pero Señor Fue Tu Voluntad Y Estamos Postrados Llorando ¿Por Qué? Porque Estamos Angustiados Pero Ya Pasó Dejamos Ya Esto Esa Preocupación A Los Pies Del Señor Esta Preocupación No Es Pecado Lo Que Es Pecado Y Lo Que Nos Está Hablando El Señor Que Todos Los Días Y A Toda Hora Estemos Ansiosos Número Cuatro Haciendo Frente A Los Problemas De Hoy Y No Preocuparnos Por Los Problemas De Mañana ¿Lo Hacemos? Ay Claro Que Si ¿Cuántos Están Pensando Ahorita Que Para El 23 De Diciembre Que Para El 24 De Diciembre Que Para El 31 ¿Será Que Tendré Para Los Tamales O No Tendré Para Los Tamales O No Dice Mateo 6 34 Así Que Os No Afanéis Por El Día De Mañana Porque El Día De Mañana Traerá Su Afán Basta A Cada Día Su Mal Hermanos Disfrutamos ¿Por qué? Porque Estamos Pensando Ya En El Día De Mañana Disfrutemos Todo Lo Que Tenemos Aquí Hagamos Planes Claro Tenemos Sueños Claro En Las Manos Del Señor Pero Descansemos Entreguemos Y Descansemos Porque Quedan En Las Buenas Manos Del Señor Ayer Ya Pasó Ayer Fue Sábado Ayer Pasaron Cantía De Cosas Pero Hoy Es Domingo Y No Se Ha Acabado Y El Señor Te Va A Bendecir Y Vas A Pasar Un Domingo Maravilloso Amén Las Que Tienen Que Hacernos Tenemos Que Hacernos Vamos Hacernos Oficio Pero Contentas ¿O No Claro Pero Es Un Día Hermoso Es Que Estamos Con Papito Dios Entonces No Nos Desesperemos Por El Mañana Dios Tiene Control De Todo Número Cinco Creyendo Que Dios Es Nuestro Amparo Y Nuestra Fortaleza Dios Es Tu Amparo Dios Es Tu Fortaleza Mira Este Salmo Tan Bonito El Salmo 46 Pero Anota Del Versículo 1 Y 2 Y Pasamos Al 10 Y 11 Dios Es Nuestro Amparo Y Fortaleza Nuestro Pronto Auxilio En Las Tribulaciones Por Tanto Por Tanto No Temeremos Aunque La Tierra Sea Removida Y Se Traspasen Los Montes Al Corazón Del Mar Estad Quietos Ay Que Palabra Tan Bonita Y Esa La Tomo Yo Porque Señor Tenemos Que Estar Quietos Y Conoced Que Yo Soy Dios Bendito Señor Seré Exaltado Entre Las Naciones Enaltecido Seré En La Tierra Jehová De Los Ejércitos Está Con Nosotros Nuestro Refugio Es El Dios De Jacob Dale La Gloria al Señor Gracias Aleluya Aleluya No se Ha Acabado Porque Me Faltan Otros Dos Puntos Pero Quiero Que Cierren Sus Ojitos Porque En Este Punto Yo Quiero Que El Señor Ministre Tu Vida Porque Veo Varios Llorando Y También Veo Muchas Personas De Verdad Con Una Actitud Bonita Y Sé Que Le Están Diciendo Al Señor Saca De Mí Esta Angustia Este Afán Este Estrés Y En Este Salmo El Señor Te Quiere Decir Que Él Es Tu Ayuda Es Una Ayuda Poderosa Es Una Ayuda Efectiva No Tienes Por Que Sentir Miedo Ni Afán Ni Ansiedad Ni Temor Ni Angustia Mi Hermano Mi Hermana No Te Preocupes Por Esto Por Nada Él Está En Este Momento A Tu Lado Quiero Decirte Que Él Hará Grandes Cosas En Tu Vida Estad Quietos Hoy No Lo Buscas Al Señor Y El Señor Abrirá Caminos Porque Porque El Señor En Este Momento Te Está Diciendo Que El Milagro Vendrá Sobre Ti Tu Milagro Ya Está Nada Ni Nadie Podrá Atravesarse En Tu Camino Y En El Nombre De Jesús Quiero Decirte Podrás Conquistar Tu Territorio Tus Sueños Verás La Gloria De Dios Sobre Ti Sobre Tu Casa Sobre Tus Hijos Sobre Tus Finanzas Sobre Todo Lo Tuyo Nunca Dejes De Soñar Pero Con Dios Viajarás Así Que Por Favor Cuidado Con Decir No Tengo Visa No Tengo Papeles El Señor Te Está Diciendo Viajarás Y Vas A Conquistar Nueva Tierra Tierra Fértil Tu Ministerio Se Multiplicará Como Las Estrellas Del Cielo Como La Arena Del Mar Dios Te Llevará A Otro Nivel Escucha Escucha Ahora Ahora Si Puedes Abrir Los Ojos No Es El Otro Año Es Ya Es Ya Toma Esta Palabra Para Ti Es Ya Y Tu Bendición Ya Está Y Este Último Punto Como Vamos A Dejar Esta Ansiedad Trabajando Y Sirviéndole A Dios Trabajando Y Sirviéndole A Dios Porque Dios No Es Deudor De Nadie Mira Que Palabra Tan Linda Escríbela Marcos 10 29 30 Respondió Jesús Y Dijo De Cierto Os Digo Que No Hay Ninguno Que Haya Dejado Casa Hermanos Hermanas Padre Madre Mujer Hijos O Tierras Por Causa De Mi Evangelio De Mi Y Del Evangelio Que No Reciba Cien Veces Más Ahora En Este Tiempo Cien Veces Más Si tú Quieres Poquito Recibirás Poquito Pero si tú Quieres Harto Vas a Recibir Mucho Hermanos Casas Madres Hijos Y tierras Con Persecuciones Y en el Siglo Venidero La Vida Eterna Seremos Recompensados Vale La Pena Servirle Al Señor Vale La Pena Que Estemos Dispuestos A Servirle Al Señor En Todo Tiempo En Todo Lugar A Donde Te Mande El Señor Que Tú Digas Mi Casa Y Yo Te Serviremos Que El Señor Te Mande Al Sur A Predicar Al Sur A Predicar Que Te Mande Al Norte Al Norte Que Te Mande A Predicar A Cuatro Personitas Cuatro Ovejitas Lo Harás Con El Mismo Gozo El Mismo Amor Que Si Fueran Mil Dos Mil Seis Mil Y Se Le Buscamos Todos Los Días Y Le Servimos Al Señor De Todo Corazón Dejando Esta Ansiedad El Señor Sabrá Que Estamos Confiando En Él Y La Paz De Dios Y Sé Que En Este Momento Ya Están Sintiendo La Paz De Dios Sintiendo La Paz El Señor Te Guardará Y Él También Va a Guardar Tu Corazón Y Mi Corazón Para Que Nunca Más Dejemos Albergar Esta Enfán Esta Ansiedad Esta Preocupación Este Miedo Esta Inseguridad Nada Dios Tiene Todos Los Recursos Para Bendecirte ¿Escuchaste? Dios Tiene Todos Los Recursos Para Bendecirte La Gloria Y La Honra Para El Señor Gracias 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 Señor Jesús Recuerda Que puedes Seguirnos En las Redes Sociales A Través De Facebook Twitter Y En Nuestro Canal De Youtube Búscanos Como Iglesia Filadelfia JB Nuestro Él Antonio 외 É É